hola hola yo soy fershi bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo este maquillaje azul para que recordemos el mar ahora que no podemos ir allá y los que viven cerca del mar tampoco pueden ir allá porque las playas están cerradas así que si les gusta si quieren saber cómo se hace sigan viendo lo primero que vamos a hacer que es uno de los pasos más importantes es hidratar nuestra cara y estoy tratando de 24 kilates además de hidratar me sirve como primer para que se quede bien adherida la base a tu piel además de este voy a estar utilizando un primer que rellena los poros que es de maybelline yo sólo me lo pongo en mejillas y nariz que es donde tengo los poros más abiertos así que sí vamos a dejar reposar esto que tu piel lo absorba que se impregne bien y vamos a pasar con las cejitas lo primero que vamos a hacer es cepillarlas para darles forma para acomodar todos sus pelitos rebeldes y voy a usar mi sombra o polvo de cejas de la marca bisu en el tono 11 color pimienta lo voy a empezar a rellenar de medios hacia afuera porque a mí me gusta que se vea así más naturalita y con lo que queda en la brocha rellena el centro después de rellenar lo que voy a hacer es difuminar ambas cejitas con el mismo cepillito que las peiné ya que tenemos las cejitas hechas ahora vamos con el medio de esto que son las hombros vamos a usar un corrector como primer y me gusta usar este corrector que es mucho más claro que mi piel además de que es muy cremoso y lo difumino ya sea con una esponjita húmeda o con una brocha con lo que más te acomodes voy a tomar esta paleta de estilador y con una brocha lo fui voy a tomar el tono más oscuro que es un azul marino metálico si tienes mate también funciona pero yo sólo tenía ese azul oscuro metálico lo voy a poner por todo a la orilla de nuestro ojo la esquinita exterior para crear profundidad y voy a repetir lo mismo en ambos ojos ahora voy a tomar otra brochita y voy a usar ese color verde agua o azul agua como tú lo llames ese color y lo voy a llevar al en el interior del ojo hasta la mitad para difuminarlos y que se haga un degradado y se vea todo unido y no se ven sólo bloques de colores ahora voy a tomar una sombra de la marca bisu es el color azul eléctrico y ese color lo voy a poner en el medio de ambos donde se unen ambos y se juntan y esto va a crear un difuminado más bonito un degradado hermoso en azules ahora con una brochita limpia vamos a difuminar las orillas para que se vea más ahumado y no se ven tan marcados los colores con un poco de corrector líquido o el que tú tengas y una brochita plana vamos a hacer un cut crease un truco es poner corrector en la orillita del ojo y abrirlo mirar hacia arriba y donde quede la marca hasta ahí va a llegar tu cut crease además de que te va a quedar perfecto y te va a quedar del tamaño indicado se ve y es mucho más fácil porque crear un cut crease a mí se me complica pero con esa técnica es mucho más fácil ahora con una brocha plana vamos a tomar color azul metálico claro y lo vamos a poner en la parte interna de nuestro cut crease después tomaremos un color más oscuro igual en las mismas tonalidades y lo llevaremos en la parte externa de nuestro ojo al final yo quise agregar un poco de otra sombra metálica más oscura pero no se notaba mucho la diferencia ahora solo nos queda limpiar si es que se cayó algún pigmento o si se cayó un poco de glitter o sombra metálica todo eso lo vamos a limpiar ahora solo toca enchinar las pestañas y poner rímel mi rímel favorito es de la marca IM natural y es de hueso de mamey es muy bonito me deja increíble las pestañas y no se cae para nada ya que tenemos limpia la piel de todo pigmento nos toca poner nuestra base yo voy a poner dos pompitas en esta esponjita húmeda y voy a repartirlo por puntos en toda la cara y ya que esté bien repartido voy a difuminar con la mamey ahora voy a tomar en mi polvo todo suelto de la marca Sanye nunca ha salido pronunciar pero con este voy a estar sellando la base como vieron no puse corrector porque no se siento que hoy no tiene tantas ojeras y no quise poner corrector y saturar mi piel así que solo voy a poner base y un poco de polvo con el resto de polvo que quede en la esponja voy a terminar de sellar toda la cara sobre todo me concentré en la zona T que es la frente, la nariz y la barbilla porque es lo que tiende a brillar mucho ahora voy a tomar mi paleta de contorno de la marca Bisu esta es la número 2 de medio abronceado voy a tomar el tonito más claro y lo voy a llevar desde la mitad de mi oreja hasta donde empieza mi iris para que se vea más natural, si lo llevas un poquito más allá va a perder la naturalidad también voy a contornear mi frente, mi nariz y mi barbilla para crear la ilusión de que son más chiquitos voy a tomar una de estas paletas igual de la marca Sanie y voy a tomar la que es el número 2 voy a usar el iluminador que es dorado y me encanta ese iluminador te ves súper foco con ese iluminador y lo voy a llevar en las zonas altas que son mis pómulos en la punta de mi nariz, te ayuda a hacer una nariz más respingada y un poco en el arco de cupido, eso te crea la ilusión de que tienes los labios más gruesos 8 9 10 10 12 13 14 15 15 Ahora solo nos queda el labial Voy a tomar este que es de la marca O es de Miniso Es un color como Del tono de mis labios Pero tiene muchos brillitos dorados Al final me decidí por el de Bisu Me encantó más como se veía Pero con ese color también se ve más bonito Si no quieres llamar tanto la atención Este fue el tutorial del día de hoy Ya saben que si les gustó No se olviden de darle manita arriba Suscribirse aquí abajo Y activar la campanita de notificaciones Para que les avise YouTube Cada vez que yo suba un video Al final decidí cambiarme el labial Por este que es el número 30 De Lima de la marca Bisu Me encantan estos rojos Me encantan los rojos de Bisu Porque son cremosos No son mate No se mantienen en los labios Pero me gustan Se ven muy bonitos Son muy cremosos E hidratan tus labios Yo soy más de estos labiales Que los mate Me gustan los mate En barra Porque no resecan tanto Pero no se mantienen en los labios No tanto Porque te dejan los labios muy Um Craquelados No sé cómo decirle Pero bueno No se olviden de seguirme En mi Instagram Que es Freshi Kim Freshi-Kim Pero es con I latina No con Y De todas formas Se los voy a dejar por ahí De un lado de la pantalla Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente videito Ah Por cierto Si Perdón Si tienen Sugerencias De que les gustaría ver No sé Algún reto Algún tag Algún maquillaje Inspiración No se olviden De dejármelo en los comentarios Y ya saben Que yo los quiero mucho Con todo mi corazón Nos vemos en el siguiente videito Bye